hola mis amores en el día de hoy vamos a estar haciendo un juguito de manzana natural necesitaremos manzanas también vamos a necesitar un caldero el caldero del tamaño dependiendo de la cantidad que vayamos a hacer de jugo ok vamos a picar nuestras manzanitas sacándole el centro le vamos a colocar agua al caldero y lo vamos a poner a un fuego normal en nuestro fogón cuando vamos a saber que ese juguito está o sea que esas manzanitas están muy fácil le vas a introducir un tenedor a una manzana y si se caen así como están viendo pues es la seña de que esa manzana está lista para apagar nuestro fogón y dejarla enfriar pues ya lo que vamos a estar haciendo es dejarla que se enfríe una vez que esté fría vamos a estar utilizando nuestra licuadora o batidora lo que tengan en casa y la van a ir poniendo de a poco no la pongan toda junta para que no se les vaya a dañar su licuadora o su batidora después la vamos a estar colando con ayuda de un colador para que no se nos queden grumitos en nuestro jugo y separar toda esta parte más gruesa y que nos quede más delicioso nuestro jugo la azúquita se la van a estar poniendo cuando pongan a hervir las manzanitas pero ya eso es a gusto de cada persona porque les digo yo no le pongo azúcar a mí me gusta el azúcar natural natural perdón que le da la manzana y de verdad que les va a gustar mucho se los recomiendo y así nos va a estar quedando nuestro jugo como pueden ver queda bien espesito bien delicioso y ya saben mis amores como siempre les digo si les sirvió de ayuda esta receta del día de hoy suscríbanse al canal regalenme un like y nos vemos en un próximo vídeo chao